hola qué tal chicos cómo están un nuevo vídeo para nuestro canal en esta oportunidad les voy trayendo un vídeo muy cortico acerca de electrónica unas recomendaciones sencillas es antes de empezar a soldar siempre limpien la punta de su cautín yo uso un cautín con punta cerámica es lo mejor que he encontrado claro me van a decir no una estación de soldar es lo mejor que hay sí pero para los que no tienen estación de soldar un punta cerámica es una buena opción van a usar un trapo de algodón y limpian la punta del cautín de esta manera limpia la punta del cautín de esta manera aquí así y tiene que ser de algodón mojado fíjense cómo tiene que quedar la punta brillosa para empezar a soldar en esta oportunidad traemos una tarjeta lógica de una exxon l800 que nos está presentando el siguiente error que cuando la mandan imprimir sale la hoja totalmente en blanco ya yo he encontrado el fusible y lo he testeado lo he testeado y me ha dado fíjense vamos a testearlo aquí lo vamos a ver vamos a ver si lo podemos ver aquí con la lupa vamos a acercarlo y nuestro fusible es este que está aquí super chiquitito este que está aquí aquí dice f arriba y dice f f3 pero ese corresponde corresponde a este y aquí dice f2 aquí está vamos a testear lo entonces ok vamos a testear lo recordemos que es este que está acá ok recordemos que es este que está aquí chicos vamos a testear lo fijémonos colocamos acá y no estaba continua debería debería sonar colocamos aquí y no está haciendo nada ok este error es en este caso pero lo que yo quiero enfatizarles es que hay personas que lo que están haciendo es puentear los chicos no pueden puentear lo porque porque al puentear lo estás dañando primero el protector de tu tarjeta lógica y segundo que si el corto está presente se daña también lo que son los integrados más grandes así que por ahora lo que vamos a hacer es quitarlo les voy a enseñar a quitarlo a desoldarlo y a montar uno exactamente igual si tú quieres que te ayude a conseguir los fusibles que son exactamente iguales para estos modelos de la hexo déjalo aquí abajo en la cajita de los de la en la cajita déjalo aquí abajo en la cajita de comentarios yo te ayudaré ok lo primero que tenemos que hacer chicos lo primero que debemos hacer es echarle pasta de soldar un poquito nada más no mucho no se excedan ok después que le echamos la pasta de soldar vamos a agregarle sin miedo vamos a agregarle un poquito de estaño al cautín vamos a agregar un poquito de estaño al cautín y vamos a agregarle estaño aquí y estaño aquí y vamos a hacer este movimiento para allá y para acá y y fíjense ya salió, ya lo que hacemos aquí es limpiar un poco limpiamos acá le ponemos un puntico solamente solamente un puntico ok chicos fíjense aquí están entonces vamos a ver si la cámara puede enfocar el fusible aquí están los fusibles ahí hay tres y uno de ellos es el que vamos a colocar allá si tú quieres que te ayudemos a adquirirlo pues nos avisas y te vamos entonces a ayudar lo descapamos limpiamos un poquito aquí señores de electrónica es cuestión de paciencia aquí nadie si ustedes están apurados no lo hagan vamos a colocar entonces fíjense aquí está el fusible lo colocamos acá nos ayudamos con una herramienta aquí soldamos un lado soldamos el otro volvemos a soldar para que nos quede un un poco mejor volvemos a soldar para que nos quede otro poquito mejor solamente un poco chicos ah 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 luego lo verificamos con nuestro verificamos con nuestro test recuerden que tiene que sonar así y nos vamos aquí ah y perfecto ya está sonando chicos eso quiere decir que nuestro fusible entonces está bien en excelente estado recuerden chicos verifiquemos la soldadura que quede bien soldado vamos a luego de que lo soldamos vamos a limpiarlo con un cepillito de dientes viejos o una brochita le vamos a echar alcohol y lo vamos a limpiar para limpiar el cautín con el trapo mojado de algodón lo limpiamos la punta y lo desenchufamos y así queda listo entonces chicos eso es todo por este video para enseñarles entonces a soldar un un componente electrónico si quieres que les enseñe electrónica básica aplicada a la impresora déjalo aquí en los comentarios abajo y con los me gustas también me vas a ayudar así que chau chau y hasta la y hasta una nueva oportunidad 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 y hasta una nueva oportunidad